Lo primero, recordaros que si tenéis un nombre aquí, quiere decir que hemos completado el informe genético, no solamente de las personas síndicas, sino de todos los familiares que os habíais dado. Y luego, después, cuando acaben las charlas, durante la comida, yo me voy a poner en un rincón, no voy a comer, me voy a poner ahí al rato, y vosotros vais viniendo y os voy contando. Bueno, esto lleva tiempo. La gente se pregunta, caramba, yo te pasé las muestras de saliva hace cinco años y todavía no me has dicho nada. Esto es tan sencillo, esto es leer el genoma y tiene que haber un genoma de referencia y esto es tan sencillo como leer las letras hasta encontrar la letra que es distinta. Claro, esto es lo que nos imaginamos. Imaginamos que tenemos un genoma de referencia, el genoma humano, nos han dicho que se ha secuenciado el genoma humano. Bueno, ¿qué es el genoma humano? Nadie de nosotros tiene el mismo genoma, ¿a qué llamamos el genoma humano? El genoma humano no existe, es un genoma de referencia que es producto de muchas personas y, en realidad, cuando secuenciamos el ADN de cualquiera de vosotros, no tenemos una diferencia, sino que tenemos centenares de miles y no millones de diferencias. ¿Cuál de nosotros se parece entre sí, con cualquiera de vosotros o cualquiera de vosotros, con otra persona de la sala, al 99,9%? El 99,9% de las letras de nuestro genoma son iguales entre sí. Solamente nos paramos un 0,1%. Claro, 0,1% de 3.000 millones de letras son 3 millones de letras. 3 millones de letras son unos cuantos. Entonces, saber cuál de estas 3 millones es la que causa el albinismo es ahí donde está la dificultad. Porque cada vez que nosotros leemos el genoma de una persona, nos vamos a encontrar con 3 millones de diferencias, aproximadamente. A veces 2,5 y a veces 4,5. Esas 3 millones de diferencias tenemos que rescatar la que creemos que causa. A veces porque es obvio, pero a veces lo que tenemos que hacer es hacer un experimento con esa mutación fuera del contexto, algo que podemos controlar para comprobarlo. En fin, esto es para explicaros que esto es bastante más complicado que simplemente darle a una máquina que secuencie nuestro ADN y que nos vuelque letra a letra, no ir a la parte de falta o la que da mal. Es bastante más complicado y esto es lo que nos lleva tiempo. Y hasta que no estamos seguros y convencidos de que la mutación es la causante, pues, verdaderamente, no os informamos al respecto. Bueno, deciros que el logo que tenemos en estas jornadas lo ha hecho un diseñador, un ilustrador venezolano que trabaja en Europa, que se llama Jesús Romero, que hemos utilizado también para otros libros, etc. Y espero que os guste. Y deciros que estamos otra vez aquí después de dos largos años, casi tres. De hecho, es el tercer año. Esta fue la última vez que nos reunimos en Sevilla, la primera gran jornada. Algunos de vosotros pudisteis estar allí, otros quizás sea la primera vez. Y me dicen los organizadores que estamos en un número similar de asistentes. Igual, bienvenidos seáis todos los nuevos y los que ya nos conocíais, pues, seguiremos hablando del tema. Yo suelo hacer una introducción, para los que lo hayáis oído otras veces, pues, para su cara conocida siempre hay cosas nuevas, pero esa introducción luego la complicamos un poquito más y voy a acabar la charla con lo último que sabemos de alguien mismo. De hecho, es un aprendizaje. Vosotros vais a ser los segundos que vais a conocerlo. El primer pase ha sido la primera vez que he hablado de este tema. Esto es una novedad que creo que es relevante. Bueno, ¿qué es esto del albinismo? Bueno, primero, ¿quién es? No es un enfermo. Eso, tenerlo claro. Una persona con albinismo no está enferma. Es una persona con esta condición genética. Hay personas miopes, hay personas sordas, hay personas obesas, hay personas con un nivel alto de colesterol y hay personas con albinismo. Es una condición genética baja prevalencia, que afecta a pocas personas, una de cada 10.000, una de cada 20.000 aproximadamente. Solemos resumirlo esto en una de cada 17.000. Esto quiere decir que en España, en los 47 millones largos que somos, pues seríamos unos 3.000 personas con albinismo aproximadamente. Bueno, el albinismo parece que nos hace destacar de los demás y parece que cuando hablamos de mutaciones, parece que solamente las mutaciones las tengan las personas con albinismo. Esto no es así. Todos los que estamos en esta sala somos mutantes, todos, sin excepción. Lo que pasa es que las mutaciones que llevamos algunos no se ven. Por ejemplo, si os digo que tengo el nivel colesterol alto, que tengo, pues es posiblemente porque alguno de los genes que controla el colesterol no está funcionando normalmente. Esa es la mutación que tengo. También tengo mutaciones en el sistema visual que hacen que sea miroco. La monopía es congénica, la monopía tiene un punto genético. Esas son mis mutaciones. Algunas de las que no lo sé, seguro que tengo más. Lo que pasa es que las mutaciones que conllevan albinismo son muy escandalosas. Seen, obviamente, porque falla la pigmentación. Pero esto no quiere decir que ellos y nosotros seamos tan mutantes los unos como los otros. Las mutaciones que causan albinismo tienen una trascendencia especial porque más allá de lo obvio, lo que alteran es el sistema visual. Y esto es lo que principalmente nos preocupa y entiendo lo que principalmente nos preocupa. Claro que la falta de pigmentación hay que protegerlo y lo que tenemos que hacer es darlo. Todos nos tenemos que proteger del sol. Todos nos vamos a quemar tarde o temprano. Esto, decirlo en un país que vive del sol, pues es complicado. Yo cuando cuento estas cosas a mí me echan a gorrazos de aquí del podio. Porque hay que recordar a la gente que el sol es bueno en pequeñas dosis. Más allá de las dosis que necesitamos para completar la síntesis de la vitamina D, que sabéis que se completa gracias al sol, lo que pasa es que en las sociedades modernas podemos ir a la farmacia y comprar tabletas de vitamina D. De hecho, los escandilados que no ven el sol en seis meses al año, pues viven sin de tableta. Y viven también de los alimentos que tienen algo que han tenido en vitamina D. Por ejemplo, ¿qué comen los escandinavos tradicionalmente? Arendtes. ¿Por qué arendtes? Arendtes es uno de los pescados que tienen más vitamina D. Y traductivamente, pues los antiguos escandinavos aprendieron que los que comían arendtes eran los que vivían mejor y tenían mayor salud. Y eso acabó instaurándose como que hay una explicación biológica detrás. Los huevos. Los huevos también tienen mucha vitamina D. Y por supuesto las tabletas. Nosotros no necesitamos tabletas. 10-20 minutos al sol cada día en una parte de nuestro cuerpo, en las palmas de mi mano, en la cara, en los brazos, es suficiente para hacer la vitamina D que necesitamos. Pero nos tenemos que proteger. Si no nos protegemos, todos vamos a desarrollar lesiones. Lesiones que pueden ser más o menos importantes. Entonces, todas las personas, cuando aparezcan lesiones, tenemos que acceder al dermatólogo. Y este dermatólogo o dermatóloga nos va a valorar si esa lesión hay que retirarla, hay que cauterizarla, hay que hacer una pequeña incisión, una operación con anestesia local, lo que sea. ¿Por qué estas lesiones pueden malignizar? Van muy lentas. Las lesiones cutáneas son lentas. Son de progresión muy lenta, pero son implacables. Si no las retiramos, van a acabar malignizando, se va a convertir esto en un carcinoma y el carcinoma va a generar metástasis. Y esto se nos puede dar la vida por delante. Y esto es lo que sucede en África. En África, muchas personas con albinismo no tienen acceso a dermatólogos y esas lesiones progresan y progresan y progresan. Y esto hace que la mayor parte de personas con albinismo en África mueran antes de los 40 años. Y esto es algo gratuito y necesario que no ocurre en nuestra sociedad. Porque nosotros, antes de que esto vaya tan peor, ya hemos ido al dermatólogo. Entonces, acordaros, nunca dejéis para más adelante, bueno, ya iré el mes que viene al dermatólogo. Intenta a ti cuanto antes porque es la persona que tiene que valorar esto. Bueno, os decía que la alteración importante es la alteración visual. ¿Qué es lo que le pasa a las personas con albinismo? Pasan varias cosas. En primer lugar, hay una zona de la retina, que es la zona que estáis utilizando vosotros ahora, las personas sin albinismo, para verme a mí, que es la zona central de la retina. Esto las de sin albinismo, porque las personas con albinismo no tenéis esta estructura. Esto es una de nuestras deficiencias que durante el desarrollo del sistema visual, lo que debería ser la zona central de la retina, que es la que procesa mayor información, la que tiene más fotorreceptores, no se desarrolla. Y esto hace que la ruedeza visual caiga en picada, caiga debajo del 5 o del 10%. Y esto es la principal limitación visual. Después, el cerebro no lo sabe. El cerebro, sabéis que nosotros vemos por el cerebro. El ojo es un mero sensor. El ojo envía información al cerebro y nos dice lo que vemos. Esto ocurre muy rápidamente y no nos enteramos. Pero, para llevar la información al cerebro, hay una serie de neuronas que están conectadas. Habitualmente, pues las personas sin albinismo, cada uno de los ojos, envía conexiones a los dos lados del cerebro. Y como esto ocurre en los dos ojos, en cada lado del cerebro llega información de los dos ojos. Esto permite integrar imágenes que están tomadas desde ligeros ángulos distintos. Y esto nos hace ver la ilusión óptica de la profundidad. Hay cosas cercanas y hay objetos lejanos. Eso es una ilusión óptica. Nuestro cerebro nos engaña constantemente en el mundo. No está sin una habitación profunda que tiene 5 o 20 metros, etc. Para una persona con albinismo, esto no lo puede hacer. Porque su ojo derecho solamente habla con la zona izquierda del cerebro. Y su ojo izquierda con la zona derecha. Cada ojo ve un mundo distinto. Pero el cerebro no es el órgano más plástico que tenemos. Y con los años, las personas con albinismo lo que hacen de forma inconsciente, su cerebro aprende a utilizar el hecho de que haya dos ojos que están llevando la información distinta. Y evidentemente las personas con albinismo inicialmente pueden ser, cuando son niños, ahora os voy a explicar, más o menos complicadas de encontrar los objetos. Pero a medida que vamos caeciendo y vamos de forma inconsciente, vamos desarrollando estrategias. No son tan perfeccionadas, pero nos sirven para manejarnos bien durante el día. Un niño con albinismo, cuando entra en una habitación que no conoce, llena de sillas, de mesas, de lámparas y de cosas en el suelo, se va a tropezar con todo y se va a caer de interés. Porque ese inquieto va a estar ahí, pum, se va a topar con todas las cosas. Pero a medida que se va topando, como si fuera un zumba que nos estaba riendo la casa, se está haciendo el mapa visual de la situación. Por lo cual, a las dos o tres veces que se ha caído por todos los sitios, la tercera o cuarta vez que entre, entrará corriendo igual, pero ya no estropezará con nada. Porque ya sabe dónde están las cosas. Por lo tanto, no dejéis de pensar la potencia que tiene el cerebro de echar mano de esa información residual visual que tiene, que aprovecha precisamente para construir esta imagen visual. Por eso siempre, las personas con albinismo, especialmente los niños, lo más complejo es cuando entran en estancias que no conocen. Entonces, lo primero que tienen que hacer es tocar de todo y chocarse con todo. Y esto cada vez se dice, ay, este niño que es curioso, este niño es muy morido. Bueno, lo que está haciendo, está inspeccionando y está haciéndose su mapa visual. Está haciendo el recorrido de zumba por el comedor y por la cocina, que es lo que tenemos en casa. Bueno, si nos falta la fobia, ¿qué es lo que tienen las personas con albinismo? Lo que tienen es la visión periférica residual, que es la visión del rabillo del ojo. Es una visión muy pobre, es una visión muy reducida. Esa es la visión de la cual tienen que echar mano. Y esa es la visión a partir de la cual generan. Pues decía que el cerebro no sabe que el ojo no tiene fobia, pero el cerebro constantemente le está mandando al ojo información y él está diciendo, enfócame esto, no he conseguido enfocar este objeto. Y no lo consigo. Entonces le dice el cerebro, mueve un poquito más a la derecha, a ver si tengo que entender mejor. El ojo se mueve a la derecha, sigo sin ver enfocado el asunto, voy a mover la izquierda. Entonces, el mistagmo, que es lo que estáis viendo aquí, esta peliculita de los ojos que se mueven constantemente en las personas con albinismo, es una alteración secundaria al albinismo. La falta de fobia está asociada al mistagmo. Y el mistagmo es consubstancial, es propio del albinismo. No es algo que tengamos que corregir, no es algo que tengamos que eliminar. Esto es propio del albinismo. De hecho, las personas con albinismo aprovechan el mistagmo. Tenemos unos compañeros en Leicester, en Reino Unido, que han hecho unos estudios en los cuales han determinado que las personas con albinismo comprenden mejor los textos cuando los leen, incluso que las personas en albinismo precisamente por este baile. Cuando leemos un texto, lo que hacemos es rápidamente pasar por encima de las palabras, barremos las palabras, y cuando alguna de ellas no la entendemos, como que la leemos varias veces porque nos sorprende la palabra. Esto lo hace constantemente una persona. Todas las palabras las barre varias veces, por lo tanto, su nivel de comprensión acaba siendo superior. Por lo tanto, fijaros, no solamente es un problema, sino que puede ser un superpoder. Esto lo digo porque a veces estéticamente los padres, las madres, pensamos que habría que intentar eliminar el mistagmo, pensar que esto es algo que es consubstancial al albinismo y que puede ser una rendición. Hay mistagmos y mistagmos. Hay dos minutos que están muy pronunciados y que profesionales como Norio Barranco pueden aconsejar, en algunos casos, limitar el mistagmo. Esto se hace, pues, interviniendo sobre el músculo que mueve el ojo. El músculo que mueve el ojo, si lo tratamos, por ejemplo, con toxina botulínica, pero el músculo deja de funcionar, entonces el ojo no se mueve. No se mueve ni para esto ni para el otro. Con lo cual, hay que ser prudente a la hora de tomar estas decisiones. En fin, esto, digamos que son las cosas fundamentales. ¿Qué otras cosas tenemos secundarias en el albinismo? La cortinilla que representa el iris, que es el color de nuestros ojos. Sabéis que, eventualmente, la luz entra por el agujero del centro, que es la pupila. Pero en las personas con albinismo, que suelen tener poca pigmentación en el iris, la luz entra a raudales por todos los lados. Entonces, deslumbre. Y este deslumbramiento produce dolor. Esta es la fotofobia. Entonces, esto hace que las personas con albinismo, habitualmente en el exterior, pero también en el interior, si hay iluminación directa, si hay focos directos, si estás al lado de la ventana y te están entrando los rayos del sol, pues lo que haces es que te deslumbre. Entonces, por eso, se suele poner gafas con filtros, gafas oscuras o más o menos oscuras. Esto según la voluntad de cada una de las personas, tanto en exterior como en interior, sobre todo para los reflejos. Entonces, para limitar esto. Aquí tenéis un ejemplo de una fobia. Esta es esta depresión, esta alterad, que está en el centro del ojo. Arriba tenéis una persona con albinismo, un fondo de ojo. Y abajo una persona sin albinismo. La mácula, esta manchita, que está señalada con la flecha, ahí es donde está la fobia. Arriba no veis manchita porque no está, porque no hay fobia. Entonces, esa ausencia de fobia, nosotros la vemos con unos láseres que se llaman, el equipo se llama OCT. Y esta tomografía, que eso es lo que hace, genera un mapa de la retina y nos puede ver esta oquedad como de pronunciada es. Arriba tenéis una oquedad como debería verse en una persona sin albinismo. Y los cinco ejemplos que están debajo son diferentes versiones de foias que están ausentes, pero no todas están ausentes en el mismo grado. Lo que veáis es esta diversidad. Bueno, la segunda alteración que os decía es esa alteración de compartir la imagen entre los dos lados del cerebro, que está alterada en las personas con albinismo, pero que con el tiempo se puede cumplir con alteraciones. Bueno, genéticamente es complejo el albinismo y el albinismo, pues lo podemos entender, por todas razones, gracias a un monje. No te sorprender, ¿qué dices ahora de un monje? Un agustino que vivió en el siglo XIX, que se llamaba Gregor Mendel. Y de ese año estamos celebrando su bicentenario. Es el bicentenario de Mendel. Mendel es el padre de la genética. Mendel fue el que descubrió algo que con... Esto lo descubrió en 1860, 60, 70, en la mitad del siglo XIX, sin las herramientas que tenemos hoy en día. Él se dio cuenta que todos nosotros, todos los seres vivos, él trabajaba con guisantes, pero eso es aplicable para nosotros. Todos nosotros, para cada gen, tenemos dos copias. Él no sabía ni que existían los genes. Él hablaba de caracteres, él hablaba de... Pues de cada uno de estos caracteres hay dos copias. Una que le damos de nuestro padre y otra que le damos de nuestra madre. Y si os paráis a pensar en medio segundo, esto es un invento evolutivo estupendo. Porque esto garantiza que para cada gen, mientras alguna de las dos copias funcione, va muy bien. Esto digamos que es como una especie de control de seguridad. Podríamos haber montado una herencia basada solamente en un gen, pero es que tenemos dos copias de cada gen. Entonces, fijaros que la mayor parte de enfermedades raras, de condiciones genéticas de baja prevalencia, ocurren cuando se da la rarísima circunstancia que tanto el padre como la madre son portadores de mutaciones en el mismo gen. La copia que le transmiten a su hijo o a su hija solamente es la copia de la herada. Entonces, se da la circunstancia que ese niño o esa niña solamente tiene para ese gen las dos copias anonáminas. Y entonces es cuando aparece el arturismo o aparece la enfermedad rara o aparece la condición genética que sea. ¿De acuerdo? Pero quiero resaltar que esto, en origen, se lo debemos a Méndez. Él fue el primero que se percató que de cada gen hay dos copias. Y que viene una del padre y otra de la madre. Si las dos copias son correctas, como este primer ejemplo, esta pareja, sus hijos, todos sus hijos van a tener sus copias correctas. Y aquí no va a haber ningún tipo de alteración. Resulta que un miembro de la pareja, en este caso el padre, tiene una copia anómala. Su pareja no la tiene, no tiene ninguna copia anómala. Pues al 50% sus hijos podrán heredar o no esa copia anómala y se convertirán en portadores como su padre. Pero ninguno de ellos va a manifestar ahora el mismo. Ahora bien, si tanto el padre como la madre son portadores de mutaciones en el mismo gen, resalto lo del mismo gen, en cada uno de ellos al 50% puede transmitir. Dos veces 50% es un 25%. O sea, 5 por 0 por 5 es 0,25. 25% quiere decir que en cada embarazo tenemos una de cada cuatro probabilidades de que nuestro hijo o nuestra hija herede las dos copias anómales. Y por eso, eso es, digamos, la magia de la genética o la sorpresa de la genética. Es decir, caramba, pero si yo no tengo albinismo ni mi pareja tiene albinismo. ¿Y cómo es que ha nacido mi hija con albinismo? Pues sí, porque tú no tienes albinismo ni tu pareja tampoco lo tiene. Pero sois los dos portadores en mutaciones en el mismo gen. Y teníais la posibilidad, que ha sido cierta, porque ha nacido nuestro hijo o nuestra hija, con albinismo teníais la posibilidad de transmitir una copia alterada. ¿Qué pasa si uno de los miembros de la pareja es una persona con albinismo y el otro no lo es ni tiene ninguna mutación? Pues no pasa nada, en absoluto. Esa persona con albinismo trasladará las copias anómalas a todos sus hijos y todos sus hijos eran portadores. Pero ninguno de ellos tendrá albinismo, porque la otra pareja lo único que le está transmitiendo son copias correctas. Por lo tanto, sí, sí. Empezando a dos diapositivas. Ahora voy a tu pregunta. Entonces, fijaros, aquí la persona con albinismo tiene una pareja con una persona que no tiene nada con albinismo. Por lo tanto, todos sus hijos son portadores, pero ninguno es albinismo. ¿Qué pasa cuando mi pareja es portadora? Yo no lo sé. Pero esta que es portadora de mutaciones en el mismo gen, entonces aumenta la probabilidad. Entonces, en cada embarazo tengo un 50% de posibilidades, no un 25, sino un 50% más probabilidad de penarca a un hijo con albinismo. ¿Qué pasa cuando los dos miembros de la pareja son personas con albinismo y los dos tienen mutaciones en el mismo gen? Todos los hijos van a nacer con albinismo sin excepción. Esto es lo que se da acá en África, por ejemplo. En África sabéis que desgraciadamente son perseguidos y ese problema de ataques hace que se reúnan entre sí en guetos, en zonas, estén con parejas entre sí y con portadores de la misma mutación, acá en general. Lo que en Europa es uno de cada 15.000, en algunas zonas de Tantania puede ser uno de cada 1.500 personas. Esto es 10 veces más. Este incremento es artificial, está producido por estos ataques, ¿de acuerdo? Entonces, la pregunta que me hacías tú, ¿qué pasa si son dos personas con albinismo, pero su albinismo está causado por genes distintos? Curiosamente, y esto es la magia de la genética, ninguno de sus hijos tendrá albinismo, porque las mutaciones de uno son compensadas por la copia correcta del otro. Todos van a ser doble portadores de las dos mutaciones, pero ninguno de ellos va a ser una persona con albinismo. Esto puede ser un poquito difícil de entender porque es contraintuitivo, pero fijaros que esto es lo que es la genética. Hay una excepción que me gusta comentarla. Sabéis que hay un tipo de albinismo que se llama albinismo ocular, que es especial porque la mutación está en el cromosoma X. El cromosoma X y el Y son los cromosomas sexuales. Y acordaros que los hombres tenemos un cromosoma X y un cromosoma Y. El cromosoma Y es minúsculo, apenas tiene información. La información genética relevante está en el cromosoma X. Nosotros solamente tenemos una copia. Vosotras tenéis dos copias. Estas dos copias, si una de ellas está alterada, vosotros podéis compensarla con la otra correcta. Nosotros no. Si nosotros recibimos una copia que está anómala, ya se acabó. No vamos a manifestar la alteración asociada porque no hay. Y como es una Y no hay posibilidad de que puede compensar esa mutación. Y eso hace que el albinismo ocular sea habitualmente, puede ser manifestado por las mujeres, claro que sí. Si es hijo de un varón con albinismo ocular y de una mujer que es que sea portadora. Puede también haber mujeres con albinismo ocular, pero habitualmente las mujeres lo pasan, lo traspasan a la generación y los varones, en este caso el 50% de los vanes de esta familia, lo van a manifestar. Hay 22 genes. Cuando empezamos esto, esta es la decimosexta jornada. Cuando empezamos esto y por ahí hay algún libro que lo editamos en 2009 o 2010, pues hay como 13 o 14 genes. Entonces, oye, ahora hay 22, no tenemos claro que hay la más completa de la lista, hay muchos más que todavía no sabemos. ¿Y por qué sé que hay más? Pues porque resulta que hay personas que intento yo diagnosticar, que algunas me preguntáis, ¿y qué hay de lo mío? ¿Y por qué no estoy yo en esta lista? Pues porque resulta que hay un 30 o un 40% de las personas con albinismo que tenemos un cápice de diagnosticar, que obviamente vemos que clínicamente es una persona con albinismo, pero que genéticamente no encontramos una persona porque estamos buscando quizás donde no debiéramos y tenemos que ampliar la búsqueda. Daros de las 3 millones de notaciones, igual resulta que si nos ha pasado alguno de ellos, tenemos que volver a la casa de salida y tenemos que empezar a ver nuevos protocolos. Nuevos métodos que nos permitan de una forma no sesgada, sin presumir nada, sin decir, yo solamente voy a buscar estos 22, si busco estos 22 y resulta que el que estoy intentando buscar no está en esta lista, pues no lo voy a encontrar nunca. Entonces, pues esto hace que paulatinamente los últimos años se han ido aumentando. Fijaros que hay unos que están manchados de amarillo y otros de resueta. Los de amarillo son los que están afectados a las células productoras de pigmento, los melanocitos, de diferente manera. Los rosas, además de afectar a las células pigmentarias, afectan a otras células y son más graves. Son lo que llamamos los albinismos sindrónicos. Cuando hayáis hablar de, en una enfermedad que siempre empieza con síndrome de, cuando la palabra síndrome quiere decir que la afectación es sistemática y que afecta a muchos órganos. Un síndrome no solamente afecta a la piel o a los ojos, sino que afecta a la piel, a los ojos, al sistema inmune, al sistema digestivo, al sistema neurológico. Por eso son más graves. De hecho, hay dos tipos, el Chediakihashi. El Chediakihashi es probablemente el más grave. Exige un trasplante de médula a los 2-3 años de vida. No siempre acaba funcionando este trasplante. Desgraciadamente muchos de ellos fallecen en edades muy tempranas. Son personas que tienen alteraciones visuales, personas que tienen alteraciones pigmentarias, pero además tienen otras muchas alteraciones. Los Germáns-Liputlac, de los cuales hay 11, Chediakihashi y Germáns-Liputlac son 4 investigadores que fueron los que descubrieron estos síndromes y en honor de los cuales los nombramos. No son nombres así de raros, precisamente por eso. Los 11 tipos de Germáns-Liputlac no todos son igual de graves. El 1, 2 y 4 son los más graves. Pueden provocar fibrosis pulmonar. La fibrosis es que se petrifica. Los alveolos dejan de intercambiar gases. Entonces ahí la única solución es un trasplante de pulmón. Como os podéis imaginar, pues tiene su riesgo. Por lo tanto, digamos que los albinismos síndromicos es importante detectar desde el primer momento para intentar poner algo que relence o que proteja a estas células para intentar retrasar en lo posible estos desarrollos síndromicos. Yo utilizo fotografías de Ana Iturralde para ilustrar esto. Aquí tenéis a Pepe, que es un tipo albinismo colocutáneo tipo 1 con imitación de la tirosinasa. No tiene nada de pigmento. Pero también aquí es Quique. Quique, que lo vais a ver aquí. Lo que pasa es que esta foto es de hace unos cuantos años. No lo vais a reconocer. Quique ahora tiene ya unos cuantos años más. Pero Quique, pues podría pasar desapercibido si no vierais que es el muero en los ojos. Porque tienen color rubito, tienen los colores ahí. Pero también tiene la mutación en el mismo gen. Con lo cual fijaros que hay mutaciones que tienen diferente alteración pigmentaria. Este es Charles de Camerún. Un chico negro con albinismo de tipo 2. Este es un tipo 3. Esta es Patti con una mutación de tipo 4. Que fue la primera que detectamos, pero luego detectamos muchas más. Las personas con albinismo colocotáneo de tipo 4. Este es un raro caso de que una niña esté afectada por un albinismo ocular. Raro en ese sentido. Los dos cromosomas X están afectados. Deciros que obviamente las personas con albinismo, como os decía, se tienen que cuidar la piel. Tienen que utilizar ropa que filtre la radiación ultravioleta. Cremas de factor 50 o incluso superior. Esto lo contará mejor Lorea para protegernos del sol. Pero lo principal es la visión. Eso quiero que declaro que la discapacidad fundamental es la visión. Deciros que hay una diversidad de manifestaciones. Simplemente echaros una vista por aquí y por todos los confesos con albinismo. Y veréis que esa pérdida de pigmentación a veces no es total y hay infinidad de blancos. No todos los blancos son iguales. Y eso quiere decir que hay restos de pigmentación que a veces son imperceptibles cuando los ves de forma aislada. Lo que pones a dos personas con albinismo de una al lado de la otra y te darás cuenta que los blancos no son iguales. Haced la prueba y veréis que hay mucha diversidad entre las personas que existen. ¿Por qué os cuento esto? Porque esa diversidad en pigmentación alguien podría decir, bueno, es un tomás, luego voy a ver mejor. No, no hay correlación entre pigmentación y visión. Puede haber muy buena visión con apenas nada de pigmentación o puede haber nada de visión con una pigmentación inmejorable. ¿De acuerdo? La pigmentación y la visión oscilan de forma independiente. No podemos guiarnos ni anticipar qué visión va a tener nuestro hijo o hija en función de si pigmenta más o pigmenta menos. A veces nos empeñamos. A veces digo, cuando hablo con vosotros, con familias, no, mi hijo es un poco albino. No, no. Vamos a ver. El albinismo no es cuantitativo. El albinismo es cuantitativo. O eres una persona con albinismo o no eres. Lo que pasa es que la manifestación del albinismo es variable. Esto hace que seamos todos distintos, afortunadamente. Bueno, ¿queremos 22 genes? Muy buena pregunta. No. No, porque además de pasarle a tus hijos los genes que van a terminar su tipo de albinismo, le estás pasando los 20.000 genes más. Muchos de estos 20.000 genes ahora sabemos que son modificadores. Son dos hermanos que no sean monocigóticos, genelos monocigóticos, dos hermanos, tal cual. Somos parecidos, somos iguales. ¿Por qué? Porque de la misma manera que tú puedes pasarle a tu hijo respecto al gen de albinismo o la copia anómala o la copia correcta, esto mismo está ocurriendo con el resto de los 20.000 genes. Por lo tanto, tienes una combinación infinita de exos. Y esto hace que si resulta que coinciden en una persona todos aquellos genes que conllevan una disminución en la visión, no solamente esa persona va a manifestar una pérdida de visión por ser una persona con albinismo, sino porque además los otros genes que podrían haberle ayudado a mejorar la visión resulta que lo han comunicado todavía más. Entonces, ahí tenemos desde, esto es una gráfica gaussiana, tenemos desde los que pueden mejorar la visión y la misma mutación en diferentes personas no tienen la misma, asociado a la misma capacidad visual, como desde personas que con mutaciones muy distintas, pues tienen el mismo tipo de visión. Entonces, eso hace que sea bastante más complejo analizar. Pero tenemos 22 genes y esto es una complicación adicional que no sé si os habíais dado cuenta, porque si habláis con otras familias de enfermedades raras, la teniente abral de Paloma nos ha dicho que su hijo tenía pornelia de langue, es una enfermedad rara causada por mutaciones en un gen. La mayor parte de las enfermedades raras están causadas mutaciones en un gen, por ejemplo, distrofia muscular de Duchenca, habréis hablado de ella, está causada por mutaciones en un gen que se llama la distrofina. Nosotros tenemos 22, ¿por qué tenemos 22? ¿Por qué necesitamos 22 genes? Que cuando se mutan resulta que da igual cuál se mute, todos acabamos teniendo las mismas alteraciones visuales, con las diferencias que os he comentado, ¿cómo lo interpretamos esto? Y esto es lo que nos ha llevado los últimos años a intentar investigar y esto es lo que os traigo aquí para comentar. Estos 22 genes, ¿qué hacen? Tenemos que entender, para intentar desarrollar terapia, entender qué es lo que hacen, pero no vamos a progresar. Por ejemplo, hay unos que son muy evidentes, por ejemplo, los tres tipos de eucolocláneo 1, 3 y 8 son enzimas de la vía de producción de la melanina. Tú cortas el grifo y no se produce la melanina, es fácil de entender, son enzimas que fabrican el pigmento. Si tú inactivas estas enzimas, porque los genes están mutados, pues no fabricamos pigmento. ¡Chicum! Esto es un cero, ¿no? Estos son los más fáciles de entender. Pero estos son solamente tres. Claro, nos quedan 18 para entender, ¿no? ¿Qué hacen los otros 18? Pues mira, fijaros, el OCA2, nos costó mucho de entender y lo entendimos hace unos pocos años, el OCA2 es un regulador del pH. ¿Qué es esto del pH? Tenemos... No, no queda el tipo del núcleo. Estoy contando yo. Bueno, pero gracias por recordármelo, sí, sí. Voy a ir un poquito más rápido. El OCA2 controla el pH. ¿Qué es esto del pH? pH ad, vinagre. pH básico, lejía. Si es clara de huevo o vinagre, se coagula. ¿Vale? Si es clara de huevo en la energía, también se coagula. Con lo cual, cuando tenemos pHs ácidos o básicos, las proteínas dejan de funcionar. Tenemos un confrito. Entonces, eso no funciona. Necesitamos estar en el pH neutro. Sí. Y se encarga de garantizar que estemos en el pH neutro. Pues OCA2. El OCA2 es uno de los reguladores del pH. Si falla OCA2, el OCA2, que es donde se fabrica el pigmento, se empieza a acidificar. Se empieza a vinagrar. Las proteínas que están dentro se coagulan con un huevo frito. No están mutadas las proteínas. Simplemente no pueden funcionar porque están en un pH que no es el adecuado. Otra manera de hacer albinismo es cambiando el pH. Fijaros. Otra manera de hacer albinismo son con estos genes que dan lugar al OCA6, al OCA4 y al albinismo ocular, que lo que hacen es definir lo que es la fábrica del pigmento. La fábrica del pigmento es el melanosoma, que tiene unos andamios, que tiene una estructura y una pigmentación. Entonces, fijaros que si alteramos en la fábrica, si alteramos los andamios, pues también alteraremos la producción del pigmento. Otras mutaciones asociadas a OCA7 y a Fonda tienen que ver de dónde salen los melanocitos. Los melanocitos todos nacen del centro de nuestra espina dorsal. Ahí hay un sombrerito, donde nos estamos desarrollando como ambiriones, que se llama la cresta neural, y de ahí nacen las células pigmentarias que van migrando hacia la barriga, hacia la parte delante de la cara. Y, claro, si resulta que estamos interrumpiendo alguno de estos genes que determinan esta autopista, por donde viajan estas células, pues las células pigmentarias no llegarán al destino y no podremos pigmentar. Otra manera de generar albinismo es interrumpir la autopista. Y, finalmente, otra manera que tenemos de interrumpir la pigmentación es interfiriendo en el origen de estas fábricas. No en la estructura de la fábrica del pigmento, sino en el origen. ¿De dónde viene la fábrica? Estos melanosomas. Pues todos los genes que tienen que ver con los sindrómicos, los Germantleput, la Kitschia, Kihashi, son los que acaban determinando que estos melanosomas no funcionen. Por ejemplo, ¿veis esto? Esto es lo que hacemos en el laboratorio. Llevamos 150 personas analizadas con posible sospecha de albinismo, de las cuales hay casi un 70% los hemos resuelto. O sea, hay 102 que estamos resueltos, uno de los cuales son los de la lista. Pero fijaros que tenemos 12 personas con solamente una mutación y, más preocupante, tenemos 36 personas, algunas de las que estáis por aquí, que no hemos encontrado ninguna mutación. Entonces, tenemos que seguir buscando. Fijaros, y esas son las mutaciones que nos preocupan porque, obviamente, 6 personas están albinismo pero no sabemos explicar por qué y seguimos intentando localizarnos. Sabemos, por comparación de otros animales, por ejemplo, los ratones, hay mutaciones en otros genes que acaban también encontrándose los humanos tarde o temprano. Nosotros trabajamos con modelos animales. Modelos animales en los cuales podemos reproducir los diferentes tipos de pigmentación y estudiar albinismo. Estos son algunos de los ratones recientes. Y de izquierda a derecha, este ratón veis tan color tan estupendo. Este es un modelo de OK2. El ratón negrito es un ratón pigmentado de referencia. El que está a su lado es un ratón ocalocutáneo de tipo 1A, en el cual no hay nada de pigmentación. El ratón OK1B es lo mismo, mutación en el gen de la tirosinasa, pero tiene algo de pigmentación. Para que nos acordemos de la foto, el OK1A sería Pepe, que os he enseñado antes, y el OK1B sería Quique. ¿De acuerdo? El OK1B es el mismo gen está alterado, pero de forma distinta. Hay un montón de mutaciones que afectan a todos estos genes y, de hecho, cada vez encontramos más mutaciones. Y lo que hemos intentado, y esto voy a acabar, intentando en los últimos años, es entender cómo relacionamos. Primero, ¿por qué tenemos 22 genes? Esto es algo, no es habitual en las enfermedades erradas, en las enfermedades congénitas. ¿Por qué tenemos 22 genes que cuando están mutados dan lugar a la misma alteración? Solamente esto podría estar causado por uno, porque hay entus que producen lo mismo. Entonces, esto es una complicación adicional, tanto para el diagnóstico como para la terapia, porque la terapia va a estar basada con el gen. Esa era nuestra aproximación tradicional. A ti te falta la relación del gen A, yo no puedo dar una terapia para el gen B, te tengo que dar una terapia para el gen A. Entonces, si tengo 22 genes, tengo que desarrollar 22 terapias. Es suficientemente complicado hacer una como para desarrollar 22. Entonces, lo que hemos hecho en los últimos años es intentar alejarnos del sistema e intentar ver las cosas en perspectiva. ¿Cómo se hablan estos genes? Y lo que la primera sensación o la primera hipótesis que tuvimos es que todos los genes están relacionados. Esto es lo más sencillo de pensar. Por ejemplo, aquí hay 6, aquí hay 22. Estos son nodos y conexiones. Esto es teoría de nodos. Entonces, imaginaos que en lugar de 6 hay 22. Todos los genes hablan contigo. Esto sería una manera de pensar que los genes de albinismo están en instarred. Entonces, si esto fuera así, pues esto nos diría que cuando falta un gen se producen alteraciones pero el sistema no se cae. Esto, si os imagináis bombillas, pues si apagamos la bombilla 6, las otras bombillas siguen funcionando. Eso sería una posible manera. Hoy sabemos que esto no es cierto. Pero en muchos años hemos estado pensando que esto sería así. Lo he pensado que en lugar de ser todos ahí interconectados, lo que igual había de diferentes conjuntos de nodos. Y en uno de los casos había mensajeros que conectaban estos diferentes conjuntos. Esto sería otra manera, esto nos obligaría pues por ejemplo a pensar, bueno, igual tengo que desarrollar como dos grupos de terapia, para el grupo de la izquierda y para el grupo de la derecha. Y durante algún tiempo pensamos que es así. Y fijaros, lo que hemos llegado a la conclusión y esto es muy reciente y esto es una primicia, os lo voy a contar ahora, es que lo más sencillo era lo que estaba ocurriendo. A veces no tenemos que darle, a veces nos empeñamos en complicar las cosas pero creedme que uno piensa que esto es tan sencillo que no puede ser verdad. Pero resulta que sí. Resulta que lo que se den al alivismo es una cadena de acontecimientos. Esto es importante, esto es nuevo, esto no lo habíamos. Supongamos que los genes están actuando uno detrás de otro. Y esto quiere decir, por ejemplo, que si tú tienes alterado el gen número 4, el que ha alterado es este gen y lo que viene después de este gen, pero los tres primeros se vengan. Entonces, cortocircuitar, va a pasear el 4 y montarte una nueva vía para solucionar el problema. Fijaros, si yo tengo alterado el gen número 1, esto es complicado porque el 1 es el que controla todos los demás. Y si yo tengo alterado el gen 22, ese es el más sencillo de todos porque ese solamente tiene alterado la parte final. Esto lo hemos publicado este año, revista que hay del campo, lo tenéis este artículo a vuestra disposición, también les, pero este es un artículo que lo que quiero destacar aquí es que hay una serie de autores a quienes hemos conocido gracias a reuniones como Norio Ranco a nivel internacional, como John Rothkowitz, a Brian Brooks, a Michael Hoffman, o a María Van Genderen, pues que nos hemos conocido y hemos empezado a hablar. Cada uno somos expertos en diferentes temas, pero lo que pasaba es que nunca habíamos estado en la misma habitación y nos hemos puesto a hablar y lo que dice uno y lo que dice otro nos hemos dado cuenta de que igual lo obvio era lo que estaba ocurriendo y efectivamente, fijaros, hay una cadena de acontecimientos, lo más complejo de todos, el número 1 son los sindrómicos porque estos tienen alterados no solamente la pigmentación en la visión, sino que tienen alterados otros, si es más también del cuerpo. Los HPS 1 al 11 y los CHS son los que están al principio. Inmediatamente después vienen los albinos ococotáneos de 1 al 8, esos que no tienen alterado el resto del cuerpo, pero que sí tienen alterado la pigmentación y la visión. Luego viene una molécula del cual hoy no he hablado que es la L-Dopa, que es la que transduce el albinismo ocular, que solamente tiene alterada la visión y muy poco la pigmentación. Y finalmente, el último de la gráfica, el 22, ese es el F38A8, que es el que produce fonda, que es un nuevo tipo de albinismo que solamente, solamente tiene alteraciones de visión, pero ya no tiene alteraciones de pigmentación. Fijaros que la complejidad se va haciendo cada vez más sencilla y esto que parece muy sencillo, esto nos ha llevado muchos años llegar a esta conclusión, pero esto, fijaros, le da esperanzas para no solamente desarrollar terapias que sean específicas, sino terapias universales, porque si yo sé dónde tengo que actuar, sé que donde actúe, resulta que voy a resolver todo lo que viene detrás, ¿de acuerdo? Fijaros en el cambio de perspectiva que representa ver una nube de puntos a ver una cadena de acontecimientos, ¿de acuerdo? Entonces, esta es la novedad que os quería contar y deciros que seguimos desarrollando terapias en ratones, en las cuales, pues, también humanos, hay ensayos clínicos en los cuales se inyecta dentro del ojo, se levanta la alfombra que es la retina, se pone ahí debajo de la retina, ¿qué es lo que se pone? Pues, se pone virus, virus que llevan el gen correcto o las, lo tenéis al lado esta bolita de colores, que es las nanopartículas lipídicas, ¿no? Que os tendría que sonar porque las nanopartículas lipídicas es las que nos han dado el brazo, que son las que llevan las vacunas de la COVID, las de Moderna y las de BioNTech-Pfizer están basadas en estas nanopartículas que encapsulan la vacuna, pero que fijaros que también sirven para encapsular estas herramientas de edición. En bloco son 45 minutos, con lo cual acabo aquí dando las gracias al grupo y resaltando que están aquí con nosotros Gemma y Ana, y las diferentes instituciones que nos dan dinero. Recordaros que tenemos libros para los que no los tengáis, si no los tengáis los podéis pedir, el de la izquierda es gratuito, el de la izquierda es el albinismo, lo hicimos con Alba, lo hicimos en 2018, lo vamos actualizando, el de la derecha está en 2019, el primero de ellos está en web y está en audiolibro en la ONCE también y también en la web y repetiros que los que estéis aquí en esta lista luego me buscáis después de las charlas y comentaremos lo que sea. Quiero que no tengamos más tiempo para más preguntas pero las que tengáis me buscáis luego y las resolveremos. ¿De acuerdo? Muchas gracias. 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 Gracias.